¡Hola, hola! Mi nombre es Luis, les voy a presentar una partida de ajedrez que jugué con piezas blancas en ajedrez en Facebook el día 16 de julio del 2014. En el face estoy como lobo con piel de oveja solitario y con piezas negras juegan José Eliseo Castillo. C4, E5, caballo C3, caballo C6, D3 abriéndole la diagonal al alfil de casillas negras. H6, es siempre para evitar alfil G5, caballo F3, caballo F6, G3, alfil D4 generando una clavada absoluta. Alfil D2, para evitar esa clavada absoluta. D6, dejando al alfil de casillas negras fuera de la estructura de peones y abriendo la diagonal al alfil de casillas blancas. Alfil G2, para preparar el enroque corto, alfil F5, enroque corto, dama D7 y aquí la principal amenaza podría ser alfil H3. Continúo entonces con A3, atacando al alfil, alfil A5, B4 y hasta ahorita hemos logrado una expansión de peones en el flanco de dama. Alfil B6, B5, para quitar al caballo de su casilla natural que es C6, caballo E7, A4 y la amenaza es A5 para atrapar al alfil de casillas negras. A6, A6 para darle la casilla A7 al alfil, caballo H4, atacando al alfil en F5 y atacando al peón en B7. Juega alfil H7, alfil por B7 y aquí las negras podrían jugar mejor C6 para encerrar al alfil. Debilitar al alfil, debilitar al alfil blanco seriamente y apoderarse de las casillas blancas. Sin embargo juegan torre B8, regresamos al alfil en G2. Aquí la tentativa era al alfil por A6 o B por A6, pero no resultaba nada rentable. Y aquí las piezas negras deciden bloquear el blanco de dama con A5. Juego entonces caballo D5 atacando al alfil en B6. Caballo de E por D5, C por D5. Ahora, si bien es cierto que se tienen peones doblados en la columna D, también la columna C se ha vuelto una columna semiabierta ideal para una torre blanca. E4 es un recurso táctico conocido como cortocircuito, el cual consiste en cortar la defensa hacia el peón D5 en este caso, que lo estaba defendiendo el alfil en G2. Continúo entonces con D por E4. Y aquí lo más natural era caballo por E4, alfil por E4 y alfil por E4. Pero juega caballo G4 atacando al punto F2. Y si bien es cierto, yo aquí tengo una clavada absoluta y me la quito con E3. E3 es un ataque a la descubierta y además una forma de quitarnos esa clavada absoluta. Aquí las piezas negras se equivocan y juegan D7. D7 no es mala la idea porque están atacando al peón en E4. Sin embargo, les protegen al caballo en G4 y las blancas juegan entonces Dxg4. Ahora la amenaza es Dxg7. Juegan G8 para evitar Dxg7. Luego entonces caballo F5. Si alfil por F5 sigue E por F5 y de esa manera pues se busca fortalecer con E4 un pequeño centro de peones. Se continúa entonces con Dxg7. Se continúa entonces con Dxf6. Dxh4 proponiendo el cambio de Dxg5. Y aquí tal vez Dxxh6 podría ser una buena jugada. Pero juego Dxg4. Se continúa entonces con Dxg6. Buscando apoyar el avance a H5. Pero esto me permite jugar caballo por H6. Atacando a la torre. Contestan torre H8. Caballo F5. Alfil H5. Esta es una buena jugada porque le quita toda la diagonal a la dama blanca. Y juego entonces Dxh3 única. Y con alfil F3 la dama blanca queda atrapada. En esta posición analicé cuánto material tenía y me di cuenta que tenía un caballo y una tercia de peones. Y vi que iba a cambiar mejor dicho a la dama por una torre y un alfil. Así que sin pensarlo mucho jugué. Dama por H8. Dama por H8. Jaque. Dama por H8. Y alfil por F3. Mi oponente continuó con... Rey D7. Alfil G4 preparando un jaque a la descubierta. Rey E8. Torre de A a C1. Apoderándome de la columna C. Que se ha vuelto una columna semiabierta. F6. F6 es para darle otra casilla más de escape al Rey Negro. Continúo con Rey G2. Rey G2 es con la idea de quitarme esta clavada. Y de esa manera pueda mover yo a mis peones. Por ejemplo F4. Y de esa manera buscar desdoblar a mis peones de la columna E. Juega entonces Rey F7. Juego torre C6. Poniendo una torre en sexta fila. Y buscando doblar mis torres. Juega Dama H7. Y torre de F a C1. Aquí la amenaza es torre por. Y si torre por o peón por. Torre C7 o torre por C7 jaque. Y se recupera a la Dama. Pero aquí las piezas negras juegan torre H8. Y ahora la amenaza es Dama por H2 jaque. Continúo con H3. Para defender esa amenaza. Y juega Rey E8. Para evitar la amenaza antes prevista. Que era torre por. Peón por. Y torre C7 jaque. Y de esa manera evitar perder a la Dama. Yo continúo entonces con. Alfil C3. Atacando a la debilidad. Que es el peón en F6. Juega torre F8. Para defender al peón. Y en esta posición. Existe la siguiente variante. Yo debía haber jugado. Alfil D4. De manera directa. Amenazando alfil por. B6. Si. C por B6. Torre C8 jaque. Rey. D7 o. Si Rey. D7. Torre D1 a. C7. Y sería jaque mate. Pero si. Torre. Si Rey. F7. Seguiría. Torre D1 a. C7 jaque. Rey. H. Rey G8. Torre por. Y si Rey por H7. Seguiría torre por. Y de todas formas. Me quedaría una torre. O recuperaría. Y además recuperaría a la dama. Pero jugué alfil E1. Regresa la torre a H8. Y me doy cuenta de que debía haber jugado alfil D4. Así que juego de nuevo alfil C3. Torre F8. Y entonces si juego alfil D4. Continúa él con alfil por D4. E por D4. Rey D8. Para evitar torre por C7. Y en esta posición existen bastantes variantes. La variante más fuerte o la jugada más fuerte sería D6. D6. Si. Se jugase por ejemplo. C por B6. Seguiría torre C8 jaque. Rey D7. Y. Torre D1 a C7 jaque mate. Ahora. Si en vez. De. E8. Se jugase por ejemplo. Torre F7. Para evitar. B por C7. Torre por C7. Las piezas blancas. Coronarían de manera inevitable. Tras jugar. B7. Amenazando. Jaque. Después mate. Una jugada más. Si. Rey. E8. Seguiría. B8. Igual a dama. Jaque. Rey D7. Y torre por C7 jaque mate. Volviendo. A la. Variante. Si. Rey. E8. Aquí existirían. Tres variantes. La. Variante. La. Variante. B. Y la. Variante. C. La. Variante. B. Tendría. Tendría. Dos. Subvariantes. Y una de las subvariantes. Tendría. Dos. Subvariantes. Valga la redundancia. La. Variante. A. Si. Si se jugara el rey. A. E8. Podría seguir aquí. Alfil. H5. Jaque. Si dama por H5. Seguiría. Caballo. G7. Rey. F7. Y con caballo por H5. Ya la ventaja. Sería. Demasiada. Veamos. La. Variante. B. Si. Torre por C7. Podría. Seguir. Torre. Dama por C7. Torre por C7. Y torre. F7. Seguiría. Caballo. Por D6. Jaque. Y en esta. Posición. La subvariante. De la variante B. Sería. Por ejemplo. La B1. Si. Rey. F8. Seguiría. Torre por F7. Jaque. Rey. G8. Única. Alfil. F5. Y en esta variante. Tiene. Dos subvariantes. Por ejemplo. La B1. A. Si. G4. Seguiría. Alfil. G6. G. Por. H3. Jaque. Aquí. Podemos. O no. Tomar al peón. En. H3. Por ejemplo. Si lo tomamos. Podría. Seguir. F5. Caballo. E8. F. E4. Caballo. F6. Jaque. Rey. H8. Única. Y. Torre. H7. Jaque. Mate. Volviendo. A esta. Pequeña. Línea. Después. G. H3. Podríamos. No tomar al peón. Y jugar. Rey. H2. Seguiría. F5. Caballo. E8. F4. Caballo. F6. Jaque. Rey. H8. Única. Y. Torre. H7. Jaque. Mate. Volviendo. A la. Variante B. La variante. B1. B. Sería. Si. Después de caballo. Por D6. Jaque. Rey. F8. Torre. Por F7. Jaque. Rey. G8. Alfil. F5. Si las piezas negras jugaran. Rey. H8. Seguiría. Caballo. E8. Rey. G8. Alfil. G6. Rey. H8. Única. Y. Torre. F8. Jaque. Mate. V8. Volviendo. Volviendo. A la. Posición. Caballo. Por D6. Jaque. La opción. De la. Variante. B. Subvariante. B2. Es que si. Las negras juegan. Rey. D8. Seguiría. Caballo. Por. F7. Jaque. Rey. E8. Caballo. D6. Jaque. Si. Rey. D8. Con torre. D7. Sería. Jaque. Mate. Y si. Rey. F8. Sería. Una línea. Muy parecida. A la variante. A la variante. B1. Y la variante. C. Es. Que después de jugar. Rey. E8. Las blancas se fueran por la sencilla. B por C7. Y el peón de C. Sería imparable. E imposible. Prácticamente. Evitar que corone. La única. Opción. Sería sacrificar a la dama. Pero tras torre. Por ejemplo. Dama por. C7. Pero tras torre. Por C7. Las piezas negras. Están. Prácticamente. Perdidas. Porque viene. La amenaza. Caballo. Por D6. Jaque. Mate. Volviendo a la partida. Después de jugar. Rey. D8. Las blancas. Jugaron. Una. Variante. Que. No es tan. Contundente. Como las. Que se acaban de ver. Pero si es. También. Bastante. Efectiva. La variante es. Caballo por D6. Caballo por D6. La que busca. Principalmente. Abrir. Líneas. Por ejemplo. La columna. C. Que es. La columna. Crítica. Las. Negras. Contestaron. C por D6. Entonces. Las blancas. Juegan. Torre. C8. Jaque. Rey. E7. Única. Y. Torre. D1. A C7. Jaque. Mate. Por mi parte. Es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención. Y su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.